Dijiste que la distancia no iba a separarnos Que aunque tuvieras muy lejos me serías amando Nunca supe más de ti, no tengo a dónde llamarte Y no sé, y de mí ya te olvidaste Quisiera que no te olvidara de lo que vivimos Cuando vimos los dos saliles y nos prometimos Que nadie nos separaría, nuestro amor no moriría Solo me muero por mirar pasar los días Mándame una carta Para saber si tú también me extrañas Mándame una carta Donde digas que vendrás mañana Dijiste que la distancia no iba a separarnos Que aunque tuvieras muy lejos me serías amando Nunca supe más de ti, no tengo a dónde llamarte Y no sé, y de mí ya te olvidaste Quisiera que no te olvidaras de lo que vivimos Cuando vimos los dos saliles y nos prometimos Que nadie nos separaría, nuestro amor no moriría Solo me muero por mirar pasar los días Mándame una carta Para saber si tú también me extrañas Mándame una carta Donde digas que vendrás mañana Mándame una carta Va a saber si tú también me extrañas Va a saber si tú también me extrañas Mándame una carta Donde digas que vendrás mañana Mañana, 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 mañana Mañana Mándame una carta Donde digas que vendrás mañana Mándame una carta